En el vídeo de hoy chicos no os traigo exactamente un top, sino que por el contrario vamos a explorar las profundidades más profundas de Roblox, me explico. Como ya sabéis chicos todo en la tierra tiene una copia o una versión china, cualquier cosa que te imagines siempre hay un chino haciéndolo más barato y para qué engañarnos, también lo hacen más gracioso. Así que bueno me dije ¿por qué no probar juegos de Roblox chinos? ¿Qué podría salir man? Aparte de no enterarme de nada cuando empiece a jugar. Con lo que hoy chicos me he decidido a probarlos y después de ver muchos juegos raros, extraños y alguno que no estaba ni tan mal, he hecho mi top 7 de juegos chinos en Roblox para vosotros, para que los disfrutéis. Así que nada, hoy más que nunca quiero que suene la música épica porque os traigo top 7 juegos chinos en Roblox. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 7, Bump World Free Jungle. Comenzamos el top con un juego que os va a resultar bastante interesante, ya que este juego es más bien un evento chino que da cositas gratis, y yo sé que os gusta lo gratis, no mintáis. Este juego según los creadores se supone que recrea el anime Free Jungle, el cual no tengo ni idea de cuál es. Si alguno sabe cuál es, lo puede dejar aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, lío, nada más entrar en este juego, después de clicar a este botón, donde supongo que ponga jugar, no sé, a lo mejor estás clicando que aceptas a Xi Jinping como tu líder, yo qué sé. Nada más entrar a este juego nos encontraremos en una jungla, donde a través de distintos hobbies y plataformas teletransportadoras, tendremos que recoger estos objetos, los cuales son como robotitos, o eso parece. Pues bien, tu objetivo es reunir la mayor cantidad de estos robotitos posibles, ya que les puedes canjear por objetos gratis para tu avatar, los cuales si reúnes todos, te podrías acabar viendo así. Oye, no está mal, es gratis y poca gente lo conoce, no os pongáis ibaritas. Ah, y para canjear un objeto, una vez reúnas bastantes robotitos, tendrás que darle a la estrellita y luego este botón. De nadita, hombre. Así que bueno, pasando con la puntuación, no hay mucho más que contar de Free Jungle, un juego chino que da cositas gratis, nada más. Con lo que Free Jungle se va a llevar una puntuación de dos Ian Uts, además de un Ian Uts de cositas gratis y un Ian Uts de la jungla. Número 6, magnate reina. Bueno, antes de nada, quiero decir que los títulos están traducidos con el traductor de Google, así que no me echéis la culpa si veis algún título muy extraño. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo sería un ticón chino? ¿Sería esto igual que los ticones occidentales? ¿El dinero que ganásemos en el ticón sería nuestro o más bien de todos? Ahora mismo lo sabremos. Pues como ya habréis visto, en el puesto número 6 tenemos un ticón chino, el cual tiene como temática escoger una reina o una princesa, yo que sé. Pero no las de Disney, sino princesas de fuego, de oscuridad, de agua, de luz, una movida bastante rara. Bueno, a primera vista el ticón parece de lo más normal, ticón estándar de los que hace todo el mundo. Pero es que a lo mejor viene cuando empiezas a comprar poderes, que bueno, yo los compré por casualidad, porque si por algún casual pensabas que sabía lo que estaba comprando en ese ticón, estás bastante equivocado. Y es que al empezar a comprar poderes, me encuentro que me dan el guantelete de Thanos. Pero es que eso no es lo mejor, es que el guantelete dispara a Bad Boomerang. Y así sigue el ticón, dando poderes raros con fotos de Batman. Parece que al chino que hizo este ticón le molaba al caballero oscuro. Y bueno, ya después de un rato sí que puedes desbloquear tu traje de princesa, de princesa asesina al parecer. Con lo que bueno, pasando con la puntuación, este es más o menos un ticón chino, lleno de aleatoriedad y de cosas que no tienes ni idea de la que estás comprando, pero con una mecánica bastante parecida a la occidental, para mi decepción. Así que se va a llevar una puntuación de dos ianuts y medio, un ianuts de aleatoriedad y un ianuts capitalista. Número 5, Magnate del parque de atracciones. Y en el puesto número 5 os traiga un juego que si llega a ser por la traducción del título no adivinaríais en la vida de qué va, pero es que podríais intentarlo, intentarlo y no lo adivinaríais, os lo prometo. Bueno, en lugar de la traducción medio, que era todo gas que nos da el traductor de Google, os voy a dar yo mi propia traducción ianutsiana, la cual es el juego del calamar chino. Espera, ¿no era chino ya? Ah no, era coreano, es verdad. De lo que trata este juego es de jugar Green Dive Red Dive pero en la carretera de camino a clase, ya que vamos todos de uniforme como si fuésemos a la escuela. Y una cosa que quiero destacar, bueno una no, dos cosas que quiero destacar es que este juego fue lanzado antes de salir el juego del calamar, cosa bastante curiosa la verdad. Y la segunda es que quizás este es el juego de Green Dive Red Light más difícil al que he jugado, además si pierdes te conviertes en pez, que la verdad no sé si tendrá algo que ver con la cultura china, pero bueno, está gracioso. Y pues bueno, si llegas al final y tocas el trofeo te llevarás una victoria, y si consigues 9 te pondrás en el top 100 chino de este juego, así que venga, a jugar. Bueno, vamos a jugar. Con lo que en resumen y pasando con la puntuación, magnate del parque de atracciones se va a llevar una puntuación de 3 yanuts, además del yanut de dificultad, el yanut niño que va a la escuela y un yanut juego del calamar. Número 4. Juego del sacrificio lloroso. ¿Continuamos el top con un juego coreano? Sí, este no es chino, ¿qué pasa? ¿Algún problema? Dejando de un lado la ridícula traducción y que el juego no es chino, este juego va de que 8 personas se reúnen en una sala, y para ir avanzando por allá una de esas 8 personas ha de ir sacrificándose por los demás, porque si no hay sacrificio no se puede avanzar de sala, podéis tiraros ahí todo el día, alguien va a tener que sacrificarse. Una vez un héroe decida sacrificarse, los demás pasaréis de habitación y os encontraréis que necesitáis otro sacrificio, con lo que al final después de avanzar por habitaciones confunadas, asesinatos y sacrificios, os encontraréis que al final hay un trono, un trono para el mar Rata, el cual no ha querido sacrificarse ni una vez. Rata, eres una rata, rata. Con lo que pasando con la puntuación, el juego del sacrificio lloroso no es la gran cosa, pero la verdad es que ver como otros se van sacrificando por ti es bastante reconfortante, y si eres un buen ratón con paciencia seguro que podrás ganar en este juego. Así que se va a llevar una puntuación de 3 yanuts y medio, un yanut asustado y un yanut de quiero vivir no me quiero sacrificar, además de un yanut coreano. Número 3, el visitante. En el puesto número 3 os traigo el que es quizá el juego más serio del top, el cual además podéis jugar por Halloween ya que es de terror, aunque eso sí, lo jugaréis por la buena atmósfera de terror que tiene, ya que no creo que te enteres de una, pero bueno, a quien le importa enterarse de lo que va un juego. Yo soy sincero, en este juego he estado más perdido que Marco en el día de la madre, ya que poca idea tengo de lo que hay que hacer, además unos chinos me invitaron a su party y bueno, pensé, a lo mejor me hacen carrito, pero no, nada de eso, me puse a jugar con ellos y tampoco es que se les viese muy pro, que digamos. Tenían prácticamente la misma idea que yo de lo que había que hacer, bueno, al menos a mí me daba la sensación de que esos bichos te mataban y que no había que acercarse mucho a ellos, cosa que este men parecía ignorar. Lo único a lo que he llegado es que en esta casa hay ciertos coleccionables ocultos en cajones y armarios, los cuales puedes ir recogiendo mientras unos hombres se persiguen, luego estos coleccionables los llevas a una zona segura, te subes al ascensor y ahí te dan puntos en función a lo que hayas recogido, y ahí acaba la partida. Si alguien ha entendido mejor de lo que va el juego, por favor, deja un comentario, te estaré eternamente agradecido. Con lo que pasando con la puntuación, no me he enterado mucho de lo que va el visitante, pero oye, me lo pasé bien y algún momento de tensión y terror sí que he tenido, así que se va a llevar una puntuación de 4 yanuts, un yanut de terror, un yanut de no me entero de nada y el tercer puesto en el top. Número 2. Maravilloso simulador de accidentes. No sé si la traducción del título estará bien, pero bueno, por si hay algún licenciado, dejaré por aquí la versión original del título. Claro que sí, hombre. Maravilloso simulador de accidentes, la verdad es que es de los juegos más divertidos y aleatorios del top, ya que para empezar, tiene diálogos constantes, en los que por cierto están interviniendo nuestros personajes. ¿Que qué dicen? No tengo ni idea, nada bueno, seguramente. Y pues bueno, entrando ya en materia, cada X tiempo, el cual lo marca este contador, ya sabéis, a lo de Grefg, comenzará una ronda en la cual ocurrirá un desastro peligro al que tenéis que sobrevivir, algunos muy fáciles y sin ninguna complicación. Oye, no me dejéis aquí, eh, hijos de... Y otros, la verdad, que son bastante más difíciles, además de estar bastante bien hechos como este terremoto. Y una vez se jueguen cierta cantidad de minijuegos, o creo que va así, no estoy seguro, os enfrentaréis contra un boss, que la verdad de boss tiene poco, porque es más inútil que el sistema antitrampas de Valve. Con lo que en resumen, Maravilloso Simulador de Accidentes es un juego bastante divertido y aleatorio, en el cual podéis tener el outfit que más os guste. Así que se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts, un Yanut aleatorio, un Yanut asustado por los desastres y un Yanut de la moda, ya que podéis poner el outfit que tú quieras. Número 1, el Murder Mystery chino. Pues sí, como primer puesto, os traigo el Murder Mystery al que juegan en el otro lado del mundo, el cual tiene algunos cambios bastante significativos. Para empezar, los mapas son completamente diferentes, que mira, si quieres probar mapas nuevos está bastante bien. También tengo que decir que todo el tema de las skins, tanto cuchillos como pistolas, están algo cambiadas, y bueno, pues el lobby es completamente distinto. Y también otra cosa es que al final de cada partida, si ganas, hay un dubstep bastante guapo. Y bueno, para guiaros un poquito, ya que poco vais a entender si intentáis leer algo, si en el sorteo de rol te tocan amarillo, eres inocente, si te tocan rojo, eres el asesino, y si te tocan morado, eres el serif, y por lo demás, todo es igual. Lo único que quizá ganas más partidas porque en este juego son un poco malardos, rompiendo curiosamente con el cliché de que siempre hay un asiático mejor que tú. Aunque bueno, mejor no nos confiemos, quizás que aún no ha entrado en la partida. Con lo que pasando con la puntuación, esta copia china de Murder Mystery está bastante bien hecha, lo cual me ha sorprendido gratamente. Y la pongo en primer lugar porque de todos los juegos chinos que me he encontrado, este es el que me ha parecido menos malo, y mirad que he jugado cada cosa que, bueno, fliparíes. Así que el Murder Mystery chino se va a llevar a una puntuación de 5 Yanuts, el Yanuts chino, el Yanuts cuchillo y el Yanuts pistola, además de llevarse el primer puesto en el top. Y esto ha sido todo chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que hayáis aprendido mucho de China con estos juegos, y antes de despedir el vídeo quería mandar un saludo a Red, miembro de mi servidor de Discord el cual ha alcanzado el rol de Dogue Supremo, este señor tiene mis respetos. Crédeme que son muchos mensajes los que ha enviado, así que una vez más te mando un saludo y te doy las gracias por ser un usuario tan activo en mi comunidad. Y también, como siempre, quiero mandar un saludo a todos los miembros del canal, muchísimas gracias por seguir ahí. Así que chicos, sin nada más que decir, me despido, un saludo y hasta la próxima. Chau! 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 ¡Gracias!